Bueno, aquí estamos con Dani, en Cinturón Morrón también de la Academia, y vamos a hacer otra entrevista. Bueno, Dani, ¿cómo conociste el Brasilia Jiu-Jitsu y qué te hizo empezar a practicarlo? Pues lo conocí leyendo la revista Cinturón Negro, que a finales de los 90 era una de las pocas publicaciones, Vertes Marciales que había en España, y lo que me hizo empezar a practicarlo fue diferentes reportajes que viven esa revista, y pensé, joder, si aprendes esto, realmente puedes dominar a cualquiera. Y dio la casualidad que justo después de estar un año leyendo, empezando a leer esa revista, fue cuando Robin abrió la Academia, a finales del 99, y fue cuando empecé, a finales del 99 más o menos. Vale. ¿Qué te aporta practicar Jiu-Jitsu? Sobre todo me aporta mucha tranquilidad, mucha paz, sobre todo cuando termines de entrenar, seguridad también, lógicamente, pero sobre todo diría eso, mucha tranquilidad. Ahora mismo es parte imprescindible de mi vida, no podía estar sin entrenar. Eso sería en la semana. Vale. ¿Y qué es lo que más te apasiona o te gusta el Jiu-Jitsu? Bueno, sobre todo la gente, el hecho de venir, igual que es una actividad social para algunas personas, el hecho de ir a un bar a hacer un cigarro o tomarse una cerveza, pues para mí, mi actividad social es estar en el gimnasio con mis amigos, que son casi una segunda familia. Y lo que me aporta eso, sobre todo me aporta amistad, tranquilidad, seguridad, o sea, muchas cosas me aportan en mi vida. Pero básicamente eso. ¿Has practicado otras artes marciales? Sí, de pequeño hice, bueno, el primero que hice fue taekwondo, con 5 o 6 años, pero como era muy poco constante, hice un año y medio, más o menos, y luego cuando tenía unos 10 años, más o menos, hice otro año y medio de karate, y esa fue toda mi experiencia marcial, hasta antes de conocer el Brasil en Jiu-Jitsu. Vale, ¿y qué diferencia ves entre esas artes marciales u otras artes marciales y el Jiu-Jitsu? Bueno, sobre todo el tema del combate, es decir, en taekwondo, por ejemplo, todo el que haces combate. La distancia que se practica en taekwondo es un tanto irreal, dado que en una pelea real, la distancia de patadas sí que hay un momento en el que estás en esa distancia, pero normalmente la mayoría de peleas empieza a una distancia más corta, y no puede llegar a ser práctico, pero no creo que tanto como el Jiu-Jitsu. Y luego, sobre todo, el sistema de combate, es decir, el hecho de poder estar practicando tus técnicas en un entorno real con un oponente que se resiste, pues para mí lo que hace que el Jiu-Jitsu o todo lo que son los deportes de contacto, hace que los convierten en más eficaces, en tanto que puedes practicar tu técnica de forma empírica. ¿Algún momento importante que recuerdes de esta evolución, cinturón, alguna cosa...? Si te digo la verdad, es que ha habido muchos momentos, entonces no puedo decir que haya un momento específico en el que haya notado un salto evolutivo a nivel cualitativo importante, es decir, creo que aprendo muy lento y no soy especialmente dotado físicamente, entonces cualquier pequeño paso me ha costado mucho y no he tenido ningún gran salto, como le pasa a mucha gente, que empieza y dentro de dos meses están aquí y luego aquí. Yo, digamos, mi progresión ha sido un poco como un gusano, y sigue siendo como un gusano, poco a poco. Entonces no podría llegar a decir que es un momento determinado. ¿Cómo define este estilo? Bueno, mi estilo se define por la persona con la que estoy entrenando. Es decir, si dijera completo quedaría muy arrogante, porque no es así, pero sí que me adapto mucho a con quien esté peleando. Intento adaptarme al juego de todos. Es decir, por ejemplo, cuando hago con una persona que es guardera, pues me convierto en pasador, cuando hago con un pasador, suelo ser guardero, cuando hago con un proyectador, suelo ser proyectado, y así. ¿Tienes alguna técnica favorita? Ahora mismo me gusta mucho la Deep Halka, la Media Guardia profunda, y la 50-50. Ahora mismo serían estos Bret and Butter, ¿no? Que dicen los americanos, serías ahora mismo. Vale. ¿Quién o quiénes han sido las personas que más han influido en tu aprendizaje? Bueno, por supuesto, Robin, que sin él no estaría aquí ahora mismo. Robin. Y luego después, pues, todos los cinturones negros de la academia, todos los que empezaron conmigo. Y, bueno, mentiría y solamente dijera ellos, pues, mi curso de horas. Me influyen hasta cinturones blancos a día de hoy. Es decir, hay tanto nivel ahora mismo que puedes ser influido por cualquier cinturón blanco, puedes aprender cosas de él. En fin, diría todos, pero, lógicamente, Robin, Robin, Royce y, diría, mi hermano también. Me influye mucho. Vale. ¿Algún luchador que admites en especial? A nivel de jiu-jitsu, Cobriña, Jeff Lovers, que también me gusta mucho, Pablo Popovich y Ryan Foen. Eso serían mis, mis luchadores favoritos a nivel de jiu-jitsu. Vale. Eh, ¿tienes alguna meta en especial con el jiu-jitsu? No lesionarme y seguir entrenando hasta el día que me, no que me jubile, hasta el día que te hay que estar en una silla de ruedas y me esté meando encima. Bueno. Eh, ¿en competición tienes alguna meta ahora? ¿Te gusta competir o...? No, la verdad es que lo mejor, lo que más me gusta de la competición es cuando se acaba. No, no, no me gusta, no soy una persona que se adapte bien al medio de la competición, no. Vale. Y bueno, eh, por último, ¿un mensaje para los que no conocen el Brasil en jiu-jitsu? Pues, les diría que, bueno, para mí es el mejor arte material que existe y que me ha cambiado, cambió mi vida, ha cambiado la de mucha gente a mi alrededor y que lo aconsejaría, lo aconsejaría a todo el mundo que lo empezara a practicar. Vale. ¿Y para los que vienen detrás, que han empezado después de ustedes, que empezaron primero? Mmm, sobre todo constancia. Lo único que podía recomendarles es sobre todo constancia. Y creo que ahí está la clave de todo. Constancia y venir todo lo que puedas y empaparte de vídeos y eso sería. Vale, Danico, muchas gracias. Eso es todo. Un placer.